11 con 45 minutos de la mañana y vamos a hablar sobre la alimentación, sobre todo hay que comer sano, pero las frutas, las frutas, los mitos, las verdades que existen sobre las frutas. Y el día de hoy nos acompaña Paola Sánchez, ella es nutricionista con quien vamos a despejar todas estas dudas. Paola, gracias por acompañarnos y empecemos. ¿Cuáles son los mitos que por lo general llegan a consulta a ti? Bueno, el mito más común es si puedo comer fruta en la noche, yo creo que ese es el mito más común y resulta que la fruta no cambia su composición, te la comas a las 6 de la mañana o a las 11 de la noche, entonces puedes consumir fruta a cualquier hora del día sin ningún problema. Buenísimo Paola, y esto es súper importante porque a veces gente que por no comer fruta porque dice que le va a engordar, pues se come no sé, una empanada o se come algo que más bien le puede hacer más daño. Ahora, hay muchas cosas que pasan con las frutas, por ejemplo, cuando se maduran mucho, el banano, cuando ya está muy mosqueadito, como le dicen, o muy madurito, ¿de verdad que ya no sirve o hasta qué momento lo podemos consumir? Bueno, sí lo puedes consumir realmente y efectivamente entre más madura la fruta, tiene un poquito más de fructosa, pero no está contraindicado. Lo que yo sugiero siempre es que con esos guineos más maduritos puedes hacer, por ejemplo, pancakes de avena, con guineo con avena. Otra cosa que yo hago que es un helado muy práctico para los niños es que congelo el guineo en trocitos y con eso empiezo a hacer helados a base de guineo congelado, le mezclo un poquito de cacao en polvo sin azúcar o frutillas. ¡Qué rico! O mantequilla de maní y es un helado perfecto para los niños y así no desaprovechamos y no desperdiciamos las frutas que ya se nos van a madurar y se nos van a dañar. Voy a hacer eso con mis chicos, siempre me das buenas ideas y yo salgo de aquí y hago y les encanta, por cierto, a los niños y además que son helados saludables. Ahora, otro de los mitos que también se sabe o se escucha más bien es, por ejemplo, que las uvas no pueden consumir las personas diabéticas porque tienen exceso de azúcar. ¿Esto es cierto? Bueno, resulta que las personas con diabetes pueden consumir absolutamente todas las frutas, lo que aquí se hace es respetar porciones, por ejemplo, en el caso de guineo, les sugiero que consuman medio guineo o en uvas, también puede ser unas 10 uvas como un promedio, ¿no? Pero igual, en todo caso, pueden consumir todo tipo de frutas, las frutas con menor índice glicémico o menor cantidad de carbohidratos, están dentro de ellas los frutos rojos, las frutillas, los arándanos, las frambuesas, pero puedes consumir absolutamente todas las frutas. Solo hay que respetar un poco las porciones y preferible evitarlas en jugo porque cuando hacemos un jugo tiene mucha fruta en un vaso, siempre aprovechar la fibra de la fruta. Paola, hay muchas personas que por el tema de que tienen que salir corriendo a sus trabajos, en el desayuno, muchas veces no comen la fruta de manera sólida, sino que las hacen batido. Dicen, me voy a hacer un batido de guineo, un batido de papaya, un batido de frutilla. En el momento que haces el batido, ¿le quitas alguna propiedad nutricionista a la fruta? Bueno, más que nada es el tema de la fibra. O sea, generalmente la fibra de la fruta se encuentra en la semilla, por ejemplo, en el caso de la frutilla, en la cáscara o en el hoyejo. Entonces, cuando haces jugo, botas lo que te da saciedad, lo que te llena la basura. Por ejemplo, en el caso de frutillas, mucha gente cierne el batido, entonces ahí estás desaprovechando la fibra. Lo mismo en la naranja. De hecho, una de las frutas que ayuda muchísimo al estreñimiento justamente es la naranja. Entonces, cuando la haces jugo, estás botando, desperdiciando lo que te hace bien, ¿no? Pao, ¿y qué tan cierto es que, por ejemplo, las frutas o cuando hacemos, sí, frutas o jugos, hay que consumirlos en ese instante? Porque si ya dejas pasar mucho tiempo o pierde cualidades o pues ya no te hace muy bien al organismo. ¿Es verdad? Eso es muy cierto. Lo que sucede es que generalmente al ambiente se oxida un poquito, en especial la vitamina C. Entonces, por eso es preferible siempre consumirlo inmediatamente. Si tú lo dejas al aire libre, generalmente se oxida y se pierde un poco el ácido ascórbico, efectivamente. Buenísimo. Mi mamá tenía razón porque siempre nos hacía el jugo y es tómatelo ahorita. Oye, Paola, otra pregunta. Hay mucha gente que cree que el aguacate no es una fruta y el aguacate es una fruta. En el caso del aguacate, básicamente, ¿qué pasa cuando nosotros lo abrimos y lo dejamos expuesto mucho tiempo al aire? Se oxida. ¿Hasta qué momento tú nos recomiendas comer el aguacate? Cuando ya está muy negro, por ejemplo, cuando está muy negro, ¿hace daño comerlo? No es que necesariamente te hace daño. Igual por eso siempre es bueno que lo saborees. Porque al ser que se oxide y cambia su color, en muchas ocasiones, no sé si te ha pasado que igual sabe bien el aguacate. Entonces, más bien te puedes guiar un poco por el sabor del aguacate. Que necesariamente, no por el hecho de que está un poco negrito, no quiere decir que esté dañado necesariamente, sino que se oxida simplemente. O sea, se pierde un poco de vitaminas, minerales, pero no quiere decir que no esté para el consumo. Igual por eso es preferible siempre ponerle gotitas de limón. O por ejemplo, cuando lo vas a guardar, que a veces uno usa solo la mitad del aguacate, bueno, pues guardarlo con la pepa. O le pones un poquito de aceite de oliva extra virgen o limón. Ahí tienes las tres técnicas para no desperdiciar el aguacate. Buenísima, esa no sabía, solo sabía la de la pepita. Que se ve, Pao. Oye, y también algo importante, bueno, cada fruto tiene como cualidades específicas. En el caso de la pitahaya, pues ayuda al sistema digestivo, pero hay personas que dicen, no, la verdad es que no, prefiero no comer porque eso me da, me afloja el estómago. ¿Eso es verdad o es que eso depende de cada persona? Porque yo puedo comer pitahaya todo el día, a mí no me pasa eso, pero ¿eso depende de cada persona? Sí, mira, todo va a depender de tu digestión actual. Hay personas que tienen muy, muy buena digestión, entonces como la pitahaya es una de las frutas con muchísima fibra, les causa justamente diarrea. Entonces, pero es totalmente cierto. No es que es una fruta muy indicada, yo la sugiero mucho, en especial a las personas que sufren de estreñimiento. Pero a las personas que tienen buena digestión, pues les causa lo contrario. Paulita, como última pregunta de esta entrevista, hablemos de la piña propiamente, a mí me encanta la piña, pero hablan de que el tema del corazón a veces no es saludable comerlo. Ahora pregunto, ¿es saludable o no comer el corazón de la piña? Mira, lo que pasa es que la piña tiene una enzima digestiva y que es muy bueno porque es como, digamos que tiene una enzima digestiva natural, que es la famosa bromelina. Entonces, sí la puedes, va muy bien. Ahora, tienes que tener cuidado pues porque todo en exceso, a pesar de que sea un fitonutriente, no todos los cuerpos reaccionan iguales. Entonces, también tienes que tener un poco ahí de control. Yo siempre como que trato de no, ni endeosar a ningún alimento, ni satanizar a ningún alimento. Porque hoy por hoy, antes se educaba a nivel nutricional, como por ejemplo, me acuerdo, la zanahoria para los ojos, esto para el otro. Pero realmente, hoy por hoy, las nutricionistas educamos a través de un estilo de vida. Porque no es específicamente, no existe un alimento mágico, sino más bien es tu estilo de vida y cómo lo manejes a lo largo del día. Totalmente de acuerdo, Pau. El estilo de vida es integral, tiene que ver con la nutrición, con el estado físico, con el aspecto emocional, los pensamientos. La verdad es que tenemos que trabajar en muchos aspectos para mantenernos íntegros. Y el comer frutas, solo imaginen todos los colores que tienen las frutas. No sé, yo cuando las veo y me alimento de ellas, siento que es pura vida. Eso es lo que tenemos que darle a nuestro cuerpo. Gracias, Pau, por estar con nosotros. El Instagram de Pau en pantalla para que puedan seguirla y, bueno, tener una consulta directamente con ella. Ahora nos vamos a Cuenca, hermano. Qué gusto verte después de tal...